Que horas son en My My Boy Que horas son la vida entera Que horas son en el Japón Que horas son en Mozambique Que horas son en Washington No se engañaron, bye bye boy No se engañaron con la primavera No se engañaron, bye bye boy Que horas son en Corazón Que horas son en Corazón No se engañaron, bye bye No se engañaron, bye bye No se engañaron, bye bye Me gustan los aviones Me gustas tú Me gusta Nueva York Me gustas tú Me gusta la noche Me gustas tú Me gusta soñar Me gustas tú Me gusta Marihuana Me gustas tú Me gusta Colombiana Me gustas tú Me gusta la vecina Me gustas tú Me gusta tu cocina Me gustas tú Que voy a hacer ya no sepa Que voy a hacer ya no sepa Que voy a hacer ya sinvera tú Que horas son en Corazón ¡Gracias!